Ayer en Londres tuvo lugar el estreno de la película Holy Motors, una de las cintas más sorprendentes del pasado festival de Cannes. La actriz y cantante Kylie Minogue apareció con este espectacular vestido negro con lentejuelas gigantes. La cinta, dirigida por Leos Carax, logra causar la perplejidad en el espectador con una textura narrativa que además engancha desde el principio de la película. Y precisamente en estas escenas es cuando podremos disfrutar de la voz de Kylie, eso sí, muy lejos de su registro habitual. Sin duda una buena película que merece toda nuestra atención. Su estreno en España está fijado para el 16 de noviembre.